Oye, metele esa son batería en esto, que a los demás los pone Calderón, el sabor yoco, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos, el chico, con calla que yo que me loco, este caballo se coge con yo que baila los dedos, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, la casa busando el leñeca a su Calderón, suene guasa guasa, guasa guasa, que no le guste el caldo se le dan un par de tazas, suene guasa guasa, guasa guasa, esto va haciendo a tu vida lo que yo logré en estos meses, suene guasa guasa, guasa guasa, pero ustedes son más fuertes que su propio Henry, suene guasa guasa, guasa guasa, el chico, 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 el chico que tienes desespero con calderón para que se lo gocen tengo calderón para que retocen vuelo a nuevo me siento ardiendo mía ya ando bien perfumado y la pata por si no fui a cemité bien no se desplazen se está venudo no vine para el set la pata por si no ya no quedé yo no maté él en Pizza Ella no tiene que explicarle a nadie por donde va No quiere novio, quiere bailar nomás No quiere a nadie que le esté diciendo nada Indujo con que le venga hablando fuente Ella no tiene que explicarle a nadie por donde va Calle pero elegante Es un pequeño veterano y ahí estoy sano Y todo tu maldito sano Pues claro, hasta el cuero de costar caro No paro, su rica tumba acabaron Dime como te gusta, perderás como quieras Soy el mejor, la armidera El avallar que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben Honestamente si tenés detenida Hablando claro, el plan venta al día Sé que me ama pero ni se lo imagina Los que a mí me cuidan no dicen mentiras No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve patejo Yo tengo un don bien morbaz pa' eso Hablo del agua y quiero del pecho Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Y ese ángel que me sufra lo digo Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorados Con mi tato activado Ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del liga Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo Gracias por ver el video